No sé ni cómo llegamos hasta aquí Con la cobija más pesada que un mamut Pensando si tirar la toalla o seguir Y la ansiedad hizo en mi vida su debut Me fue muy bien, me fue muy mal y más o menos La realidad es que no me puedo quejar Porque pensé que ganaríamos los vuelos Y muchos vuelos no alcanzaron a llegar Doscientos días, oh no sé cuántos Ya siento que es un laberinto el calendario Que no me digan que esto es un año No es enero, son doscientos días de marzo No puede ser que el año que entra está en la puerta No puede ser que en tantos meses no te vi Pasó de noche mi cumpleaños y la neta Es que ningún propósito me lo cumplí Pero no todo fue tan malo ni amargo Porque en la cueva me encontré y me enamoré Necesitaba todo el mundo un descanso Para empezar de cero todos otra vez Doscientos días, oh no sé cuántos Ya siento que no me digan que esto es un año No es enero, son doscientos días de marzo Doscientos días, oh no sé cuántos Ahora lo normal cambió el significado Doscientos días sin escenarios Doscientos días de extrañar no sabes cuánto Doscientos días de marzo Doscientos días de marzo